bienvenidos amigos del canal al fin podemos comentar la hoguera de lobo y jesús sé que algunos lo tenéis que ver esta noche otro lo habéis visto ya por mi teleplus y estáis deseando de comentarlo y bueno yo creo que hay que comentar la entrada yo creo que la más chulesca de todos los que han pasado por ahí tanto de chicos como de chicas creo que no hace falta presentaciones isabel lobo lo ha demostrado siempre que es un vacilón y bueno pues entro diciendo lo que ya sabéis de tantos avances no ya está aquí papá evidentemente hubo le sentó mal yo creo que el grupo la piña de los cuatro estuvo bastante bien a la hora de defenderlo se acordaron incluso del tema de lucía oye y de lucía no te cansaste a lo que él respondió por ejemplo una de las cosas a los tres días ya estabas agobiado le dijo uno de ellos y ahí sí le dio un pequeño saca diciendo no a los tres días le quité la novia con lo cual ahí la verdad que pegó un pequeño saca pero sí es cierto que luego insistió diego no 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 pero qué pasa que es que tú no te enteras que tú estabas agobiado de ella dice no 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 tú el contexto no lo sabes decía isabel lobo no no esto está fuera de contexto lo del agobio así que no hable y bueno a raúl no lo dejaba desde el principio que le comentaba cómo estaba entrando así en parte de tiempo total y le dice cállate calamar que yo no sé raúl porque se cayó lo que pasa que de bueno que pues se cayó pero creo que debería haberle dicho algo bien dicho a ese niñatillo bueno en fin la primera pregunta se lanzó ella para ti e isaac lobo dice que no luego se ríe y sandra barneda le pregunta que por qué se está riendo y dice bueno es que hay preguntas que la respuesta no es ni si ni no en este caso mutuo bueno la respuesta la recibe bien jesús dice que bueno que se la esperaba siguiente pregunta que le hace a lobo es se ha arrepentido de lo que ha hecho y saque el lobo pues dice que no y también le coincide la pregunta por lo visto dice que se la esperaba jesús que según sus cálculos se la esperaba sandra le pregunta que si de verdad se la esperaba y decía que sí que ya lo la marina que estaba viendo que evidentemente os habrá desenamorado o lo que fuera o simplemente simplemente que le estaría engañando así que por eso pensaba que la respuesta pues le cuadraba a él no y la última pregunta que le hace y saque el lobo a jesús dice te ves fuera de aquí con ella y el lobo responde que por supuesto que sí y que se seguirán conociendo ya luego cuando habla un poco de la relación con sandra barneda pues le dice que bueno que tiene un feeling con ella que tiene una conexión que tienen los mismos hobbies que son muy parecidos de tres que sienta atracción llama y que es mutuo no con lo cual pues quieren seguir conociéndose fuera que evidentemente no siente un amor por ella que es pronto para llamarlo amor pero que tiene esa llama ese fuego que ahora mismo pues quiere seguir conociéndola y están bastante bien juntos así que nada lo dicho creo que fue una actuación por parte de lobo demasiado chulesca no debería haber sido así pero bueno juzguen ustedes mismos dejérmelo en comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube